Y ahora sí, Sofie tira, fuerte. Pie izquierdo, amarillo. Se coloca rápidamente y enseguida pasa Daniel. Ay, me tocaba miedo el programa. Duro. Ahí está, mano derecha, amarillo. Se coloca rápidamente Daniel. Y ahora sigue la coqueta. Un, dos. Un, dos. Pie derecho, verde. Pie derecho, verde. No más. Y su pendejo al final, ¿no? Y al final el platanito. Que va a tirar. Y esto fue pie derecho, amarillo. Las próximas rondas las voy a tirar yo para ustedes. Y aquí va para Sofie. Atención, Sofie. Y cayó. Pie izquierdo, azul. Rápidamente y vamos para Daniel. Que dice pie izquierdo, rojo. No se vale poner otra parte del cuerpo que no sea la que se pide. Y enseguida vamos con la coqueta. Que dice mano izquierda, azul. Venga, coqueta. Ay. El que coloque otra parte del cuerpo pierde. Y ahora va platanito. Que dice mano izquierda, verde. No manches. Aquí, aquí. Agárrala aquí, pétano. ¿En dónde? Yo te ayudo. Mano izquierda, verde. No, no, no. Es que la coqueta quiere cosas. Ay, 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 no coloque. Se está ayudando con la rodilla. Ay, no manches, güey. Es que así le veo los calcetines. Ay. Rago short, cállense. Ya está. Va el tiro para Sofie. Que dice mano derecha azul. Mano derecha azul. Opa. Vamos con Daniel. Daniel, Daniel. No se vale apoyar la pompi. No manches. Y es mano derecha amarillo. No. Otra. Tiene que cambiar. No te puedes... Tengo la mano derecha al amarillo. Otra vez. Tiene que cambiar a otro amarillo. Eso. Sale y la joven dice mano derecha amarillo. Mano derecha me llega. Viene plátano. Sí. Platanito. Mano izquierda rojo. No manches. No, está cabrón. Ay. Ay. Rojo. Mano izquierda rojo. Está atrás. Atrás. No. No, el rojo está acá atrás. Atrás. Es. Ah. Atrás. Atrás. No. En el colote atrás. Acá en el círculo. No. Padre de mi programa. Tienes que poner la mano en el círculo. No. 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 En el círculo me dasco. No. No. Aquí sí. Ahí no. Rojo acá. Plátano. Y rápidamente para Sofía. Y dice azul. Mano izquierda. Oh. Eso. Eso. Ahí va. Y va para Daniel. Daniel dice mano derecha rojo. Mano derecha. Mano derecha. Mano derecha. Ahí está. Ahí está. Coqueta. Pie izquierdo rojo. Ándale. Pie izquierdo rojo. Pie izquierdo rojo. Pie izquierdo rojo. Sí, sí, sí. Sí llega. Sí llega. No, man. Pero él está colocando. No, güey. Te tocó la mejor vista. No, güey. Ya iba a decir eso. Coqueta, te recuerdo que no deben de colocar ninguna otra parte del cuerpo. Si no pierden. Qué mala vista. Y vamos con platanito ahora, prevenido. Ya ni me acuerdo cómo estaba. Pie derecho verde. Ah, está guapita. Ah, güey. Sofía. Sofía. Dale, que yo parezco. Sofía es pie izquierdo amarillo. Ay, no. Pie izquierdo amarillo. No manches, Sofí, no te vas a tronar un pedazo porque me revienta mi alarma. Vamos con Daniel. Daniel, Daniel dice pie derecho verde. Pie derecho verde. Hasta allá. Eso, hasta allá. Coqueta, mano izquierda, rojo. Mano izquierda, rojo. Izquierda, izquierda, en la izquierda. Ahí, en el derecho. Ahí, en el derecho. Ya me estoy calentando. Platanito. Platanito. Le tocó mano izquierda, amarillo. Búscale, búscale. Ingue, sí. Sofía. Dale, dale. Pie derecho azul. Pie derecho azul. Aquí. Sofía, Sofía. Allá. Sí. Vente. Pie derecho. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Daniel. Pie izquierdo, rojo. Crúzalo, crúzalo. No, al izquierdo, ¿no? Ay, ay, ay. Izquierdo, izquierdo. Izquierdo, ya está. Y ahora viene la coqueta, que le toca pie derecho rojo. No manches. Suba. Sí, sí, sí. Déjenme decirles que este juego está patrocinado por Condone Cico. Última ronda para los cuatro. Aquí va para Sofía, que dice pie derecho azul. Vente, pero ha tenido tú y yo también podemos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo ya me aburrí. Daniel dice pie izquierdo verde. Y el izquierdo al verde. Izquierdo al verde. Hasta allá. De una vez, crúzale toda la parte de encima. Con todo. Levántate. Con todo y entra. Espérame, espérame. A ti ni se te ocurre hacer esas chingaderas. ¡Pie izquierdo rojo! No manches. Así como perritos cruzándose. Y por último, Sofía. Pie derecho. Pie derecho. Pie derecho rojo. Pie derecho rojo. Pie derecho rojo. Pie derecho rojo. guy dice pieование. Y yo allí me quedé. Y yo刻 Stadt. Y yo aquí. Y yo aquí.